Lo que tiene el tango que atrapa a mucha gente, más allá de una cuestión cultural y de que sea una danza y que se yo, creo que estamos necesitando el tema del contacto con el otro, el abrazo. ¡Gracias! Largos caminos silvané, leguas y leguas recorrí después, que entre tus brazos pueda descansar, si lo prefieres volveré a marchar por mi camino de ayer. Música Música